qué tal amigos bienvenidos a mi canal yo soy blaze y esto es ansen después de la actualización ha habido algunas cosas que no me han cuadrado mucho por el tema de los cofres y demás porque si recordáis en la actualización han metido unas llaves las llaves del liceo y yo al principio no sabía dónde se conseguían los cofres un suscriptor me ha escrito y me ha dicho de que hay cuatro cofres los cuatro cofres te salen al final de cada mazmorra uno de cada baluarte y hay una cosa que es bastante pute antes en el sentido de que yo hace un rato bueno yo tenía tres llaves vale yo tenía tres llaves conseguidas como veis tengo 0 arriba a la izquierda donde está el dinero me he quedado sin ninguna llave y el problema ha estado en que he hecho el baluarte en maestro 2 esperando encontrarme algún objeto de leyenda y demás no se puede hacer en solitario tampoco puedo hacerlo yo en maestro 2 en solitario pero si me gustaría porque yo un maestro 1 si puedo hacerlo solo vale para el maestro 2 ya hacen mucho más daño si me gustaría que se pudiera hacer en solitario porque me ha pasado algo bastante decepcionante y bastante frustrante el hecho de que cuando han salido los cuatro cofres un compañero mío ha abierto un cofre yo he abierto otro y los otros dos que venían conmigo pues se han quedado parado vale se han quedado parado y estaban ahí los cofres sin abrir y entonces yo en mi inmensa estupidez pensando que iba a salir algo bueno pues como me salió ya de que se iba a terminar el tiempo de la mazmorra pues abrí corriendo los dos cofres vale recordemos que los cofres los abra quien los abra el luz va para todo el equipo o sea que yo el luteado los cofres con mis llaves para todo el equipo tres cofre hasta ahí bueno tampoco que me moleste mucho ese aspecto porque bueno las llaves te dan una diaria y tampoco tampoco cuesta mucho conseguirlas pero hay gente que va a los baluarte para ver si pilla algo para ver si uno que es lo que voy a hacer yo ahora porque me han dejado sin llaves vale es lo que voy a hacer yo ahora mismo ir a un baluarte sin llaves a ver si rapiño algo porque me ha dejado sin llave pero lo que más me ha cabreado es que al abrir los tres cofres me han dado compuestos quiméricos compuestos de no sé qué compuesto de no sé cuánto y vale los componentes de fabricación hacen falta pero es que sólo era eso o sea me han dado unas pegatinas que de hecho no se me han sumado al inventario unas pegatinas amo he abierto tres cofres me han dado varias pegatinas varios adornos para la la barda pero no me aparecen y de hecho no me ha salido nada ni en ningún arma magistral ni de leyenda vale de leyenda más difícil pero magistral nada una auténtica basura vamos yo desde a partir de ahora no pienso gastar ni una puta llave vamos hasta que no hasta que no pasen alguna que otra actualización más y que esto lo corrijan porque me parece una auténtica basura vamos he gastado tres llaves para para conseguir materiales de de crafteo que lo puedo conseguir en el mundo libre fácilmente echando una vueltecita y de hecho yo las armas legendarias que tengo una de leyenda me han salido en el mundo libre haciendo eventos en maestro 1 de momento me he procurado conseguirme equipo con con un estado de suerte vale para que para tener más suerte en la en los luteo vale ahora vamos a ir a evaluarte de mina de la reina vamos a ponernos en maestro 1 no me compensa en maestro 2 no me compensa para nada y vamos a darle a iniciar expedición voy a ir de rapiña para los cofres porque ya que yo he gastado tres llaves me merezco por lo menos coger algo algo digo yo vale vamos allá yo espero que no me den voy a su puta madre coño no ha cegado voy a ver si después me cago en la leche que me pasa que borracho perdido para atacar a las caravanas de suministros es un buen motivo vale ya por aquí ahí va es increíble la facilidad con la que con la que mato ahora el maestro 1 y lo que me cuesta es maestro 2 eh a lo que voy a decir es que a ver si puedo quitarle las putas voces al juego es que silenciar la reliquia porque no me gusta para nada por aquí había una tu puta madre me la ha comió con papa con papas al loco me lo ha comió puta madre vale a ver quién coño me está apuntando da gusto matar en maestro 1 eh y en maestro 2 me cuesta muchísimo matarlo de momento nadie nadie está haciendo maestro 3 vale de momento nadie o muy poca gente porque sin maestro 2 me linchan que tengo casi 700 puntos de donde coño está la esfera tengo casi 700 puntos ya la verdad es que se hace complicado aquí no hay tantos eh bueno ahí hay uno ahí va venga vale ya tengo una ahí hay otra ahí arriba puedo coger creo que dos seguidas vale tu puta madre la toma cabrón ahí va venga muérete perro ahí hay otra que no puedo cogerla seguro ah pues mira si puedo cogerla 3 yo pensaba que el máximo eran 2 ya tengo las 3 sin problemas las telarañas te dejan pegado vale ahí va bien vamos a darnos prisa porque lo que no me gusta es que mis compañeros adelanten mucho pues si que se han adelantado eh los cabrones vale yo ya me donde están ya están abajo si es que se van esto es lo que no me gusta a mi jugar con gente que no conozco porque es que se van a tomar por culo y ahora me cuesta a mi la misma vida llegar ya están aquí todos los cabrones vea uno menos vamos a coger ahí hay un de esto vale uno por aquí dos por aquí y tres por aquí venga vamos a coger primero esto de aquí los siten esto ahí va perfecto y vamos a colocar ahí va de de perla esto va de perla hay un enemigo ahí se aproximan escaras a por culo ahí va bien se aproximan escaras hay una y dos hay una y dos hay una y dos ah mira esta bien ya puedo coger las otras esferas ya puedo coger las otras pero que quieres tu mamón te quiero ir por ahí hombre hay que echar hay que tener vista vale para mirar alrededor porque muchas veces nos dejamos objetos y no nos damos cuenta vale como puede ser legendarias vale legendarias y magistrales vale ya lo hemos cogido todo perfecto ahora aquí tiene que salir un cofre ahí está perfecto un cofre vale me ha tocado una 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 magistral vale vamos a ver vaya gallaco me ha salido camino bajo tierra que yo siempre tiro por aquí me gusta tirar por aquí tampoco es que porque el coloso aguanta muy poco en el aire en el aire vale el coloso aguanta muy poco en el aire y no y no me arriesgo yo a caerme casi me como las tres arañas recargamos y nos vamos esto hay que hacerlo rápido vale si y los para es que me da igual es que no voy a quedarme ahí 20 años matando enemigos hostia mira que he dado en todo el borde de la mierda esta por aquí no ah me electrocuto mierda vale por aquí se va se va muchísimo la cámara en el agua vale se va muchísimo venga están todos mis compañeros atrás mía bueno este venía al lado mía pero todos están detrás bien aquí puedo coger venga vamos aquí tiene que haber dos aquí tiene que haber dos reliquias una ahí arriba y otra aquí ven ya la tiene mi compañero no puedo volar porque al coger la reliquia parece que mi alabarda pierde el vuelo así que lo que me queda es correr voy a quitarme el escudo y ahora vamos a subir que es por ahí arriba vale venga 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 fuera de mi camino perros vale ya he puesto una bien vamos allá por la otra vale hay dos aquí hay dos aquí ya vale ya están las 6 ahora mi compañero cogerá la que la que falte yo tengo la quinta y en la sexta ya tengo que ir por ahí arriba bien vamos a colocar la reliquia aquí arriba y a pelear desde abajo oh madre mía como tengo la garganta que me está saliendo ahí el corral entero de gallo vale perfecto cojo esto que coño me está dando me han dejado bastante jodido de vida con la mierda esta vale vale no se ve no se ve ningún objeto que vienen para acá que vienen para acá toma por culo venga yo me quedo aquí protegiendo venga recargamos coño quítate bicharraco ahí va ahí va lanzagranadas al poder venga vale no se ve por aquí ningún bicho más coño pero quítate ah venga ahí va el lanzagranadas lo estoy usando como si fuera una escopeta vale nada más disparar presiono para detonar y lo que cojo cerca lo lincho ahora voy a coger munición que tiene que haber por aquí no hay munición pues no hay munición va a tomar por culo bicho lanzamos recargamos voy a dejar a mis compañeros que gasten munición porque yo de hecho tengo muy muy poca munición vale o sea a mi se me gasta rapidísimo la munición bueno ahí hay munición ahí abajo ahí va aparta de mi camino perros esto me encanta me encanta la carga con el escudo venga coño cuando cuando se va a abrir esto joe recargamos y ya queda poquito ya queda poquito ahora viene aquí un cofre vale en la plataforma esta viene un cofre que de hecho lo voy a abrir yo porque tengo suerte hostia sobrecalentamiento sobrecalentamiento venga hombre joder con la barrita aquí hay munición la cojo están todos están todos mis compañeros fuera del círculo no se está rellenando esto eh la barrita de la señal vamos a darle un poquito estoy aquí solo coño veniros para acá algunos joe ahora bien ahora ahora voy a abrir yo el cofre porque tengo suerte a ver si sale algo guapo pues una mierda una mierda bastante grande vamos joder voy limpiando la cueva con los dientes vamos ya pues me tengo que tirar ah por ahí corriendo es mejor va por aquí por aquí arriba quitamos el escudito ahí va bien a tomar por culo bicho y ahora para allá coño sumerget como puede ser que yo que yo vaya el primero de mi equipo y me ponga la pantalla de que voy retrasado te quiero ir por ahí hombre o es que había uno que ha caído por delante mía bien ahora toca la araña la araña jefe y después de matarla aparecen los cuatro cofres vale aparece de aquí arriba está guapísimo el boss este de hecho es el que más me gusta está guapísimo me encanta vendrá por mí el cabrón seguramente ve ya me está mirando bien no se me ha tirado hostia no me diga que un compañero mío ya coño ya ya han incapacitado un compañero mío venga levántate venga levanta bien ahí va vamos a darle caña con la última venga con la última y toma le quita una burrada de vida eh sin embargo hostia uh que me lo he cargado me lo he cargado antes de que se escapase mira ahí están los cofres ¿los veis? voy a coger esto aquí están los cofres ahí va perfecto bien ahora como veis se han quedado dos cofres abiertos porque uno no ha abierto o sea yo uno no lo ha abierto yo y el otro no lo ha abierto cualquiera que esté por aquí vale o sea no sé quién ha abierto sus cofres correspondientes pero yo antes antes cuando vine tuve que abrir tres cofres para no dejarlos aquí tirados como se van a quedar estos dos tirados ve aparece el final de la misión y demás te dan 10 segundos y a mí me salió el final de la misión y en esos 10 segundos lo quité rápido ¿vale? o sea los abrí rápido todos los cofres es una auténtica putada el hecho de que de que tú veas que hay gente que no abre sus cofres y entonces tú estás gastando una llave que se favorece todo el equipo pero bueno yo creo que esto es una vez por mí otra vez por otro yo he abierto tres cofres ahí que voy a rapiñar como pueda lo correspondiente a tres llaves vamos a esto no me interesa la experiencia artefacto elíseo adorno sello venerable vamos a ver los adornos si me lo han dado ¿vale? porque yo de hecho tengo que tener adornos o quizás esto sea bueno me han tocado dos a ver rifle de batalla rifle francotirado daño de equipo nada esto es una basura esto lo voy a quitar y esta a ver velocidad de equipo velocidad de equipo daño en cañón automático nada una mierda también pues lo voy a borrar todo bueno borrar desmantelar vamos a ver dijeron dijeron que al desmantelar los objetos sería mucho más rápido desmantelarlo pero yo lo que estoy viendo es que que el tema de de los objetos verdes tardan menos en desmantelarse con uno naranja por ejemplo este tarda más este tardaría un poquito menos como veis aquí tengo un azul y lo veremos a ver venga como veis y este tendría que ser mucho más rápido en desmantelar o yo no he notado mucha diferencia pero tendría que ser así vamos a la fragua vamos a ver los adornos que sería en apariencia adornos ahora si me salen pero yo tenía más no molestar y explosión sonica yo creo que de cinco cofres que he loteado me han salido estos dos adornos que de hecho me tendrían que haber salido más bueno tenía más pero no me han salido este está guapo este es una mano puesta para abajo creo yo que es una mano ¿no? algo así parecido si una mano algo deforme la verdad es que me han quitado adornos pero bueno supongo que eso irán implementando más adelante y vamos a ver el arma de leyenda que me tocó haciendo mundo abierto que es esta llamarada de Rainer y la verdad es que estoy muy contento porque me haya salido esta arma tiene unos stats bastante guapos 28% más 17% de daño 35 aparición de salud y 20 de munición rifle de asalto está muy bien he podido subir el rango bueno la puntuación de mi alabarda y también me ha tocado esta de aquí la última batalla si que nunca había visto yo este cañón automático nunca me había salido y también el papapum papapum que es una escopeta magistral que tampoco sabía que existía de hecho siempre me salen las mismas armas siempre no sé por qué pero esta vez he salido bastante favorecido y nos vamos nos vamos ya de aquí las pantallas de carga creo que se han mejorado se han reducido bastante el tiempo de carga y bueno y el de la fragua la han quitado que me parece muy bien pues bueno pues aquí va a llegar el gameplay de hoy eh esto que es tienda de los reguladores pues menuda mierda a ver confeti táctico metal endurecido las animaciones están guapas pero cuestan una barbaridad y aquí sacar el dinero es muy complicado tienes que estar muchas muchas horas jugando porque el dinero básicamente se consigue haciendo bueno terminando lo de los eventos diarios semanales y mensuales te dan dinerito pero cuesta mucho cuesta mucho conseguir 23.000 para una animación cuesta prefiero prefiero conservar dinero por si sale alguna skin guapa de titán que es el que estoy usando normalmente pero bueno como ya he dicho aquí va a llegar el gameplay de hoy la verdad es que está bastante bien que vayan metiendo actualizaciones poco a poco que vayan corrigiendo cosas y que no la caguen para así eh conservar los jugadores que tienen ahora mismo vale no sé la cantidad de jugadores que tienen pero tiene que ser considerable el hecho de que de que no cuesta nada o sea eh tarda muy poco tiempo en iniciar una partida random vale una partida con otros compañeros random tarda muy poco en en iniciar así que supongo que tendrá un volumen aceptable de jugadores así que nada nos vemos en el siguiente gameplay muchas gracias por seguirme y hasta la próxima nos vemos en el siguiente ¡Gracias!